Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al primer test drive de la sección Autos de Gira Buenos Aires. En este caso vamos a estar probando una Fiat Toro en la versión Volcano, que tiene un motor 2.0 Multijet, es decir, diésel, de 170 caballos de potencia, asociado a una caja automática de 9 relaciones. La dinámica es la siguiente. Estamos en Buenos Aires y vamos a partir rumbo a Villa Carlos Paz, así que todos los datos del viaje, consumo, comportamiento del vehículo y más, lo vas a leer más abajo.